es parte de un propósito y todo bien saldrá siempre has estado aquí no peleen por favor armonía que pasa gianne dice que los procedimientos no se festinan y ellos no saben los procedimientos no se festinan que significa eso que no se hacen fiesta los procedimientos al pie de la letra verdad carlos ellas escapan o tú te escapas el chisme el chisme mucho mejor lo que vendrá es parte de un propósito y todo bien saldrá yo seguiré editando aquí una entrega que hicieron los muchachos brindaron con cava y los clientes felices están salud con larga vida bendiciones y que podamos seguir trabajando muchas bendiciones gracias que felices que la gocen mucho hay nada que no se mereca ahora vamos a hacer un brindis por motivo de esta entrega súper especial a una mujer que trabaja mucho 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 para lograr lo que quiere hay nada que no se mereca debajo del sol esta es felicia que motivada por un vídeo que ella ha vivido de una entrega hace mucho de un vehículo igual que este día yo quiero tal guagua la mamá trabaja para lograrlo y aquí está junto a su esposo que vinieron a retirar su vehículo 9 yo sé que tú tiene carro cuarto y prenda pero en la cama no tiene uno que te prenda si tú me ves enamorado no te sorprenda porque yo compro todo lo que hay en la tienda el coquero en los mejores blogs son los blogs donde sale el coquero porque yo tengo yo tengo la gráfica en nuestra gente de instagram grande quiero un coco el pano de nosotros que me ayuda aquí con el teléfono yo quiero comer a cómo se lo hago a 60 a 60 en la calle por 50 que somos demasiado duros yo te voy a decir el mejor poco que tú tengas yo sé que soy igual pero busque el mejor dame con cariño yo te voy a pagar un poco de 200 pesos un solo está bien mientras tanto voy a degustar aquí a lo que me dejó mi querida amiga marlene gracias monga y ahora bonito grande te pongo y peso a lo que tengo 200 y vamos a ver eso sabroso